¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Bueno, en esta ocasión... Espérate, 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 espérate que te cago en la leche el gordo este. Déjame, déjame grabar tranquilo, hombre. Ahora, ya está, vale. Pues eso, como me iba diciendo, en esta ocasión lo que vamos a hacer es pasar una de las misiones que tenemos aquí de la historia. En este caso lo voy a hacer con colegas, ¿vale? Como podéis ver ahí arriba, estamos ya los cuatro. Y nada, vamos a ir de momento arreglatando unas cosillas, a ver qué tiene esta bañera. Vale, pues... Ah, no, no me llena. Ah, claro, tengo la mochila llena, o sea, por lo tanto no me deja tener las cosas llenas en el inventario. Bueno, de momento vamos a ir construyendo la base. Bueno, aquí mi compañero Axel está ya montando la ed por su cuenta. Yo casi que pasaba un poquito de construir. Fíjate, ya llegué bastante tarde a la hora de montar. Y es que tengo materiales, ¿eh? O sea, tengo madera. Lo único que, claro, es mejor poner todas las defensas de metal, ya que resiste bastante más y tiene bastante más vida. Pero vamos a llevarnos esto. Lo voy a explicar un poquito. Me he cargado todo el edificio entero. Pues eso, que vamos a enseñar la misión. Vais a ver cómo es jugar en cooperativo, que la verdad que está bastante bien. Además, jugando cuatro es mucho más divertido y ya si sois colegas y podéis hablar y todo, mucho mejor. Porque hay veces que juegas con guiris que parece, lo que te digo yo, que parece que juegas solo de vez en cuando. Así que aquí tenemos el Atlas. Siempre hay que eso montarlo, ¿vale? Para que podéis ver ahí en el mapa que se ve justo la zona blanca que es la de la nube donde van a venir. Así que podéis ya crear las defensas después de ponerlo aquí ya el Atlas. Y ahora la vamos a activar para empezar ya con ello. Así que vamos allá. Vamos a activar lo del cuadrado y que empiece la fiesta. Vale, vamos a ir para allá. Aunque de momento aquí solo estamos dos. Solo estamos Inferno y yo. Plan y Axel están por ahí recolectando cosillas. Así que mientras tanto vamos a ir definiéndonos como podamos. Y ahora hago un pequeño corte para que estemos aquí los cuatro. ¿Veis? Ahí estamos ya. Perfecto. Fijaros, es muy importante vos eso, lo de las trampas también, ¿no? Para que puedan los enemigos caer en las trampas y que podáis sumar un poco más de puntos a la hora de las bonificaciones finales. Traté los enemigos. Esto es el mal que dan. Toma ahí. Venga, muere, muere, muere. Dios. Son pesaditos, tío. Eso es como un mini golem. Encima que te pegan unos saltos desde tomar viento y todo. Ahí muere. Bueno, como podéis ver sí que tengo armas blancas todavía. Pero bueno, ahora ya que estamos más avanzados en el juego, pues la verdad que tenemos unas armas que dan miedo. Ahí, fíjate este gordo como va a caer. No sé, ese tiro más malo, por favor. Ahora. Bueno, al principio yo creo que los objetivos los vamos a cumplir todos, porque además estamos defendiendo aquí bastante bien los cuatro. Ahí muere. Muere tú también. Nos quedan todavía seis minutos de la tormenta. Vamos a pasar ahora a la medalla de oro de combate. No nos queda nada. Ahí, que vengan, que vengan los zombies. Bueno, esto también. Como somos cuatro, pues todos vamos a tener las habilidades. Lo suyo es que nos vamos a ir coordinando cada uno para tirarlo cada uno a la vez. O sea, para tirarlo todos en el mismo momento. Fíjate ahí el arma. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se abre y se cierra el cerrojo cada vez que se suelta una bala? Venga, ahí te meto. Te meto ahí. Venga. Vamos ahí, vamos ahí. Madre mía, se cae de mano como disparando. Venga, cinco minutitos. Mira esa trampa ahí. Se están pillando todos, ¿eh? Es que no hay ninguno que se desvíe. ¿Cuántos? Ahí, ven. Ven aquí. Toma. Toma ya otro. Y mira, 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 mira con la metralladora pesada. Mira, mira cómo van pillando ahí todos. Toma. Toma, toma, toma. Toma otro también. Toma. Y tú también. Ahora. Lo malo que ahora de momento me dura poco, pero bueno, ya conforme vaya subiendo del personaje de nivel, irá durando más segundos. Iréis mejorando diferentes habilidades. Ahora tendré casi preparado lo del bombardero. Fijaros ya que tenemos el oro. Estaría bien conseguir el platino. Que yo creo que va a ser el objetivo, conseguir llegar al platino. Y para eso tenemos que matar a los zombies demasiado rápido. A poder llegar al platino. Así que lo vamos a intentar ahí entre todos. Que es el objetivo que nos marcamos en realidad. Intentar llegar a... Al platino para sumar más puntos de experiencia y subir más rápido. Así que vamos a ir. Y conseguir, bueno, los puntos de experiencia antes de seguir, pues para subir... Para conseguir más puntos de habilidad. En la rama del árbol de habilidades. Vamos a ir. Vamos, vamos, vamos. Tito a la cabeza, por favor. Bueno, aquí se nos están acumulando. Espérate, espérate. Espérate. Uy, que me he caído. Me he caído ahí. Vale, vale, ya está. Ya está. No. Madre mía, que tiros más malos tú. Ahora. Es que este arma no la he controlado demasiado. Creo que era la primera vez que lo utilizaba. Porque se me debió de romper alguna. No sé si fue la escopeta o el cañón de mano. Y me pusieron esta. Te las ponía aleatoriamente. Una vez que se te rompe un arma. Vale. Hay que prepararse ahí. Fíjate, ya voy a tener otra vez la metalladora pesada. Venid, venid. Venid con papi. Un chaval, uno de las avispas por ahí, por la derecha. Vale, ya está muerto. Venga, venga, venga. Ir apareciendo, ir apareciendo. Mira, 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 mira. Mira qué velocidades. Mira, mira, mira. Que esto se cuela, tú. Vale, vale, ya está. La trampa ha acabado con él. Aquí voy con la metalladora pesada. Sí, señor. Sí, señor. Ahí vais cayendo. Ahí vais cayendo todos. Venga, y el de las avispas también. Toma. Y el gordito. El gordito casi, casi. Casi que me lo da. Oh, chaval. Una de las brujas. No ha aparecido ver. No, pues ya no hay. Si la había, ya no la hay. Muere. Bueno, no. Yo no te he dado. No, otra vez me vuelto a caer, eh. Estoy torpe, eh. Venga, va. Estamos echando de clavos tan atrás para que se coman las trampas. Bueno, nos quedan dos minutos y medio casi. Y tenemos lo del daño de ataque. Lo tenemos por la mitad. No, casi por la mitad. No sé si vamos a conseguir llegar al platino. O sea, va a estar muy ahí. Muy cerquita. Venga, 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 venga. Aunque no sé yo si con este arma lo voy a conseguir. Fíjate ahí los puntos que hemos conseguido el día 2. Vale, vale, vale. Hay que ver engañando rápido. Vamos ahí. Venga, 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 venga. Y con la metralladora. La leche. Me quedan doscientas treinta y cuatro balas. Bueno, ahora doscientas cuatro. Me parece bien que me va a quedar sin munición. En cualquier momento. Venga, 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 venga. Vamos ahí, vamos ahí. Morir. Malditos zombies. Chaval, hola, este. Buah. Ese era uno de la bombona. Y fíjate cómo ha dejado las trampas. Casi peta todo, eh. Vamos a lanzar el ataque aéreo ahí. Que vayan muriendo ahí. Sí, señor. Bueno, ya no me va a dar tiempo de lanzarlo más. Lo que sí que voy a tener es la metralladora pesada de nuevo. Espérate, espérate. ¿Tú dónde vas? Hombre, ahí. Racha de cinco disparos a la cabeza. Muy bien. Ahí vamos con la metralladora pesada. Matando un poco más. Fíjate cómo va subiendo, chaval, la barra, eh. Oye, pues que igual lo conseguimos, eh. Que queda un minuto y medio. Y va bastante rápido la cosa. Están saliendo demasiados zombies. Vale, se da como una muerto. Y antes ya ha debido de venir tan pegado por la derecha que ni lo hemos visto. Vale, vale. Me tiran pocas balas, eh. Vamos al límite. Estoy ahí casi contándolos. O sea, contando las balas. Vale, ahí ves. Otro compañero que tira el ataque aéreo. Vamos, vamos. Morir ahí, morir. Un minuto, un minuto. Parece a mí que va a estar muy justo, eh. Bueno, aquí estamos crafteando munición. Que la vamos generando, pues, con los tornillos, con las maderas y con el metal. Vamos ahí, vamos ahí. Bueno, a mí la metralladora pesada no me da tiempo. ¿Ves? Aquí otro compañero tira el ataque aéreo. Espérate, espérate. Que se ponen hasta aquí, hasta la cocina, eh. No es que no. Muere, 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 muere. Chaval, esos tres adispas son horribles. Fíjate. Fíjate la cantidad de adispas que lanza por ahí. Vale, se ve la un muerto. Todos los de alrededor también. Vale, vale. 30 segundos. 30 segundos. Vamos, equipo, vamos. Que podemos conseguirlo. Ese platino. Leche. Creo que he disparado más balas al aire que a los enemigos. Toma. Ahora sí, ahora sí. Dios, ahora vienen los enanos. Venga, venga. Y más balas al aire. No, a este sí que le da bien, eh. 7 segundos. Va, chaval, va a estar al límite. 4 segundos. Venga, va, 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 va. Vamos, 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 que podemos. No, tío, no. Qué lástima. Buah, no ha faltado nada. No ha faltado nada. Yo creo que 10 segundos más y sacábamos el platino ahí en daño de matar a enemigos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.